La audiencia preliminar Es la audiencia preliminar donde se juzgaron las pruebas de la acusación. También resulta que el tribunal al valorar la acusación y todos los elementos de prueba determinó que existen elementos suficientes para que en el juicio, suficiente más allá de toda duda razonable para lograr una condena en el tribunal del juicio. Hay un punto que no fue correcto, la exclusión de las fotografías porque en esa fotografía se observa cada batazo que le dio el imputado a su víctima. Por tanto, esa fotografía no debió la jueza excluirla. Esas son pruebas que se evidencian los golpes. Las golpizas lo golpeó como si hubiese sido un hijo. La juez de la instrucción, la juez interina de la instrucción, envió a juicio a nuestro representado aún admitiendo que ciertamente los testigos que oferta el Ministerio Público se contradicen ya que dicen que mi cliente no cometió los hechos. Aún así, ella lo envió a juicio y dice que en un juicio de fondo se determinará. Nosotros estamos tranquilos porque sabemos que al final lo que va a relucir es la luz, la verdad. Miguel Ángel Valerio Lebrón, Don Miguel, ese es nuestro representado.